Tantas cosas, dañado todo, la hierba, la queso, todo, está dañado. Y cada mes pagamos de nuevo, para cortarse enseguida. Cuando un día ya falla, ya viene cortar, pero para poner nada. Aquí está ya perdida, hace mote, todo eso, ya no vale. Los productos están totalmente descompuestos. Tenemos botadas por afuera, así como ven ustedes, todos tenemos ahí, miren por acá. Estamos esperando que haya una solución. Muy buenos días, amigos televidentes. Hemos recorrido sectores del norte y también del sur de Guayaquil. Estamos en el mercado San Jacinto, en el Guasmo Sur. En este sector tenemos imágenes de la tarde de ayer de comerciantes que se quejaban porque estaban sin el servicio de energía eléctrica. También quiero comentar que en la Juan Montalvo, por ejemplo, hasta ahora hay sectores donde no existe el servicio de energía eléctrica. También no hay luz, como lo decimos. Pero en este lugar, nosotros hemos llegado el día de hoy, ya en la mañana. Y pues nos hemos encontrado con la novedad que ya se restableció. Al menos aquí sí, ya se restableció el servicio. Y pues las molestias eran grandes porque, como ustedes pueden ver, acá los comerciantes, que son bastante numerosos, trabajan con productos perecibles, con productos que se dañan y que requieren de refrigeración. Pero bueno, he conversado con todos ellos y me dicen que ya está bien. ¿Cómo le va, mi señor? ¿Cómo está? Bueno, hemos estado pendientes del tema. Qué bueno que ya se restableció el servicio de energía, pero cuénteme, ¿cómo hicieron? Este, aquí llamando, molestando el uno y el otro, y traímos un medio por ahí adicional, ya que no había solución. Pero, vi que todos ustedes también como comerciantes se unieron. Nos unimos todos a la bulla y por ahí vinieron. Y el motivo era nomás la palanca, que la empresa no podía, bajaron la palanca y luego la subieron y ese era todo el daño. Para subir una palanca demoraron 48 horas, por eso estábamos molestos. Bueno, pero la empresa eléctrica menciona también que estos apagones responden a la ola de calor, a las altas temperaturas. Es puro pretexto, el pueblo ya está cansado. El pueblo está cansado. Dígame una cosa, dígame si es que sus productos no se dañaron. ¿Cómo? Uno que otro, pero no, nada que preocuparse. Ahora lo importante es que ya tienen energía y que lo que ocurrió hace dos días no se repita. Ese sí sería un problema. El problema es que la luz se va de mañana, se está yendo. Sectores, hay sectores que se van, sectores que no se van. En el Guadamo, aquí solucionan hoy día, mañana ya está a tres cuadras, pasado está a diez cuadras. Y no hay solución, solución está que no hay solución a la energía, no hay. Pero lo importante, y tenemos que ser completamente claros, aquí en el mercado San Jacinto ya se resolvió el problema. Muchas gracias, mi señor, muy buenos días. Pero sí, efectivamente, hay otros lugares donde la energía eléctrica no se ha restablecido con continuidad. ¿Cómo le va? Muy buenos días, mi señora. ¿Cómo ha pasado? Qué gusto saludarla. Somos de En Contacto, si le gustaría saludar a alguien que esté por allí en la pantalla. No, a nadie. Usted es tímida. ¿De qué sector es usted? De aquí, de este sector de aquí. ¿De este sector? ¿En su sector si hay luz? Sí. Sí, qué bueno, qué alegría, qué maravilla. Mi señor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias al señor. Sí, todo bien. Pero ayer preocupado por el tema de la energía. Todo el día casi estuvimos sin energía. Hasta se dañaron los productos. ¿Usted sí perdió? No, perdí porque le metí hielo. Soy sincero, para qué le voy a decir. Está bien. Sí, sí. Pero obviamente cuando no hay energía, las molestias para un comerciante son grandes. Exactamente. Por ejemplo, los que tienen cuestiones de jugo, todas esas cosas. Nosotros le metemos hielo, pero al jugo no le pueden meter hielo. Esa es la diferencia. Sí. Sí, demoró todo el día casi. Sí, pero gracias a Dios llego. Ok, ok, mi señor. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues entonces, desde este lugar queremos recordarles, por favor, a la empresa eléctrica que en el norte de Guayaquil, en la cooperativa Juan Montalvo, aún hay moradores, aún hay personas que continúan molestias porque tienen ya horas y tienen días sin el servicio de energía eléctrica que se reestablezca, como ventajosamente ya se hizo, acá en el mercado San Jacinto, donde ya se puede trabajar con tranquilidad y que, por supuesto, esperan que este tipo de molestias no se repitan. Chicos, vamos a estudios.